Seis imágenes de guerra tenemos hoy, las tres primeras. Comenzamos, este está emparentado a lo que ustedes decían recién del presidente Zelensky, el presidente ucraniano, cuando decía que Zaporizhia es un arma nuclear para Rusia. Bueno, lo que aquí nos están afirmando, y tengo que decir esto porque es información de Ucrania, porque no lo sabemos identificar si esto es exactamente así, pero ¿qué es lo que dice la información? Que lo que estamos observando es parte de la central nuclear de Zaporizhia, y desde ese lugar, anoche, en la noche del domingo ucraniana, se lanzaron misiles MLRS desde la central nuclear de Zaporizhia. Aseguran que ese es el lugar y que están lanzando esos misiles contra la población ucraniana desde la central nuclear. El segundo video tiene que ver, también difundido por Ucrania, pero tiene que ver, según ellos, con soldados rusos que huyen de bombardeos ucranianos en bicicletas robadas. Ahí los vemos corriendo, y después vemos a algunos de ellos, bueno, montados en una bicicleta. El tercer video tiene que ver ahora, también, como las fuerzas armadas ucranianas destruyeron otro de los almacenes militares en la región de Kharkiv, el ejército ucraniano. Dice la leyenda con la que se difundieron estas imágenes, vemos, bueno, ahí el resultado de las detonaciones, y esa gran columna de humo negro tiene que ver porque es un almacén justamente donde estaban acumulados, y vemos la explosión también, donde estaban acumulados justamente armas militares.